Durante los meses de verano, numerosos incendios ocurren en toda España. La labor de bases forestales como la de Calamocha ayudan a la extinción de estos fuegos gracias a la preparación de las cuadrillas durante el invierno y a su rápida actuación. Como cada año, este verano se han presenciado varios incendios por la zona. Terrenos de La Gueruela y Luco han sido víctimas de las llamas que pudieron ser controladas a tiempo. En estas labores de extinción trabajaron las cuadrillas de la base forestal de Calamocha, que trabaja durante 10 meses y están preparados para cualquier aviso, sobre todo para sofocar los incendios pequeños que también son importantes. La cuadrilla funciona todo el año prácticamente 10 meses y hay dos periodos. El periodo de verano es el más llamativo, digamos, durante cuatro meses, de junio a septiembre, es cuando tenemos el helicóptero en base y el trabajo habitual de la cuadrilla es mantenimiento en el entorno de la cuadrilla y estar pendientes y dispuestos para cualquier salida que haya. La preparación física y la rapidez de reacción caracterizan el trabajo que desempeñan tras recibir un aviso de incendio del 112 o de las torres de vigilancia situadas en Tornos y en Fonfría. El protocolo de actuación normalmente empieza con el aviso de algunas torres de vigilancia, de los puestos vigilancias que hay en la comarca. Cuando detecta un humo, pues nos avisa, se determina si es un incendio o no y salimos para allá. Más o menos el tiempo de respuesta es unos 10 minutos, lo que cuesta colocarse los EPIs y poner la máquina en condiciones y salir para el incendio. Este sistema está pensado para una actuación rápida. Cuando el incendio empieza y ahí es una máquina muy rápida, somos siete personas, los seis de la cuadrilla bajan y atacamos el incendio rápidamente. Eso es lo importante de este sistema. Naciones básicas como no tirar las colillas por la ventanilla del coche y no dejar vidrios olvidados en el monte, pueden contribuir a la reducción de los incendios de verano. Sobre todo que la gente sea coherente con el clima que tenemos, lo poco que llueve, lo seco que está todo y es un poco de sentido común. Las colillas, las barbacoas, lo de siempre, tampoco es nada más nuevo. Es saber que un día como hoy, que vamos a estar a 35 grados, pues no hagas una barbacoa, no tires una colilla, si vas por un camino ten cuidado porque un coche en un accidente que se salga en una pista te produce un incendio, es tener un poco de sentido común. Ante un incendio hay que llamar al 112 inmediatamente y alejarnos de ahí en dirección contraria al humo. También debemos dejar que los profesionales se encarguen de sofocar el fuego.